La aplicación de seguridad de los teléfonos de Xiaomi acaba de actualizar a la versión de MIUI 15 con nuevas funciones. Eso significa que tu aplicación de seguridad, tu antivirus y tu Game Turbo acaba de actualizar todo en uno. Si quieres saber cómo tenerlo, pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y lo que vamos a hacer ahora es vamos a actualizar la aplicación de seguridad. Para este ejemplo voy a utilizar el Redmi Note 12 Pro Plus versión 5G. Les voy a mostrar cómo es que se ve la aplicación de seguridad de esta manera. Y ustedes pueden decir, Fersabala, realmente no veo una actualización en esta aplicación de seguridad. Es completamente igual a las otras aplicaciones de seguridad. Vamos a poner aquí seguridad e ingresamos. Y realmente pareciera que fuese la misma, ¿verdad? Sin embargo, esta es la aplicación de seguridad de MIUI 15, chicos. Porque cuando nosotros deslizamos, aquí nos aparece algo bastante interesante que dice Common Features. En realidad debería de estar todo en español, como ustedes pueden ver, aumentar velocidad, limpieza profunda. Todo está en español. Solamente esta parte del título está en inglés porque son nuevas características que están siendo añadidas. Y en la parte de abajo, como ustedes pueden ver, nos aparecen unas nuevas opciones que definitivamente en esta aplicación de seguridad no la encontramos. Entonces, ustedes pueden ver por aquí que esta aplicación de seguridad está bastante interesante. Tiene nuevas tarjetitas por aquí que nos llevan como accesos directos incluso a nuevas funciones. Por ejemplo, si ingreso aquí a donde dice For New Users, aquí nos aparece algo bastante interesante. Y selecciona qué es la opción de resolver problemas. Y cuando nosotros ingresamos aquí, miren, miren, miren. Una opción bastante interesante por si sientes que tu teléfono está funcionando o no tan bien. Por aquí puedes corregir el problema. En general, aquí me dio que mi teléfono requiere optimización. Sin embargo, esta vez no voy a hacer absolutamente nada. Algo también que deben de tener en cuenta es que las aplicaciones de seguridad vienen con una versión de Avas. Eso significa que va a hacer, por ejemplo, una detección si es que tienes virus o no. De esa manera ya no necesitas descargar ningún antivirus. Por ejemplo, cuando vas aquí a donde dice análisis de seguridad, vamos a aceptar estas políticas de privacidad. Y mira qué es lo que pasa aquí abajo cuando acercamos. Desarrollado por Avas. Eso significa que tienes un antivirus aquí instalado en tu teléfono ya de fábrica. No necesitas descargar absolutamente nada más. Pero lo que sí necesitas es actualizar tu aplicación de seguridad para que siempre estés pendiente con todas las actualizaciones. Muy bien, aquí yo tengo varias opciones que hacer mantenimiento también. Por ejemplo, el limpiador y como pueden ver, está funcionando bien. Le doy limpiar. Siempre es bastante interesante limpiar algunas opciones basura que vienen en nuestro teléfono. Por aquí algo de publicidad. Podemos quitar la publicidad rápidamente también por aquí en las opciones de ajustes y recibir recomendaciones. Desactivamos. De esa manera ya no vamos a tener anuncios. Por cierto, es dato curioso y ahí lo pueden ustedes ver. Entonces, aquí nos aparecen nuevas opciones y algo bastante interesante también es que aquí donde tenemos Common Features, podemos nosotros ingresar en la parte superior y añadir nuevas opciones. Por ejemplo, el Game Turbo, las aplicaciones duales, etc. Entonces, aquí nosotros tenemos varias opciones más. Y dentro del limpiador también puedo agregar, por ejemplo, un limpiador de WhatsApp o un limpiador de Facebook. Y dentro de privacidad, por ejemplo, el bloqueo de aplicaciones. Y de esa manera ya tenemos más opciones dentro de las Common Features. Está bastante interesante, ¿verdad? Está funcionando bastante bien. Vamos a ver si funciona también la barra lateral, que es algo que no he agregado aquí en el Redmi Note 12 Pro Plus. Y vamos a añadirlo rápidamente. Y así es como se ve la barra lateral. Vamos a ver si funciona para poder cambiarle de lugar y de posición. A ver, solamente tenemos que mantenerlo presionado y lo movemos. Sí, está funcionando ahí, como ustedes lo pueden ver. Lo puedo pasar para el otro lado. Sí, funcionando perfectamente. La barra lateral también. Bien, ¿y qué tal está funcionando también el Game Turbo? Vamos a probarlo. Vamos a ingresar por aquí algún juego. Solo para probar si es que está funcionando bien el Game Turbo. Recuerden que la aplicación de seguridad es la que da el poder al Game Turbo. Está con la nueva función. Está funcionando bastante bien. Con todas sus opciones. Con sus ajustes. Todo perfecto, ¿verdad? Y esto depende de cada dispositivo. Agrega más o menos funciones el Game Turbo. Pero, como ustedes pueden ver, funcionando en la última versión del Game Turbo. Realmente me gusta esta nueva función de seguridad. Siento que va bastante bien. Aquí ustedes lo tienen. Y algo bastante interesante. ¿Cómo instalarlo? ¿Y en qué teléfonos instalarlo? Recuerden siempre ver el video completo. Recuerden siempre darle manito arriba. Suscribirse. Y vamos a hacer la prueba en más dispositivos. Por ejemplo, aquí en el Redmi Note 11 Pro versión 4G. Yo lo he estado probando solo en teléfonos con Android 13. Sin embargo, vamos a probarlo aquí en el Redmi Note 11. Este teléfono también tiene Android 13. Lo único que tienen que hacer es ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. En el link les va a aparecer algo así como esto. Mi seguridad Fersabala 8.1. Es esta la última versión. Vamos a darle en descargar. Pero mientras va descargando, voy a ponerlo a prueba también. Aquí en el teléfono de Poco. El único que tengo, el Poco X3 NFC. Este teléfono si tiene Android 12. Voy a probarlo entonces aquí en Android 12. Donde está aquí acerca del teléfono. Y como ustedes pueden ver, Android 12. Así que vamos a probarlo aquí también. Vamos a ir a descargarlo. Y descargando. Vamos a ver si funciona en teléfonos de Poco. Vamos a ver si es que también da algún problema en Android 12. Así que salimos y vamos a esperar que descargue. Muy bien, descargado. Así que vamos a instalar los dos al mismo tiempo. Vamos a ver si en alguno de ellos nos da problemas. Redmi Note 11 Pro 4G Android 13. Poco X3 NFC Android 12. Instalado. Y vamos a hacerle tap en abrir. Vamos a ver si es que está funcionando bien. O más o menos. O no me da. Ah, por aquí también me da anuncio. Vamos a darle tap en saltar. Este teléfono necesita más optimización. Vamos a ir hacia arriba, hacia arriba. Y está funcionando también en Android 12. Chicos, si es que en alguno de los casos no les da una buena optimización. Dentro de sus teléfonos con Android 12 o Android 11. Que lo pueden hacer la prueba. Lo único que tendrían que hacer es desactualizar las actualizaciones de la aplicación de seguridad. Para eso solamente tendrían que mantener presionada la aplicación de seguridad. Que se encuentra por aquí. Solamente le mantendríamos presionado. Info de la aplicación. E iríamos a desinstalar actualizaciones. De esa manera, si es que nos da algún tipo de problema. Vamos allí. Y estaría funcionando nuestra aplicación de seguridad con total normalidad. Está funcionando todo. Está funcionando bastante bien. Entonces chicos, ahí les dejo. Y no olviden de suscribirse. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba. Suscríbete al botoncito de aquí debajo, aquí al costado. Activa la campanita para que YouTube te avise la próxima vez que el video está listo. Y nos vemos la próxima. Recuerda, soy Fersamala. Chau, chau.